Beber, we care. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Sangawain Beber, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo impermeabilizar una terraza para luego revestirla con una cerámica nueva. En terrazas o azoteas, los materiales constructivos pueden llegar a tener movimientos debido a los cambios de temperatura. Para absorber dichos movimientos y evitar posibles fisuras, es recomendable trabajar con materiales de alta flexibilidad. En primer lugar, debemos asegurarnos que el soporte está limpio, sin polvo ni restos de suciedad. Amasaremos la mezcla con batidor eléctrico y 6,5 litros de agua por saco de 25 kilos. Una vez el soporte esté totalmente limpio, colocaremos toda la banda de impermeabilización en los encuentros entre suelo y pared. Aplicaremos una primera mano del producto con brocha o una llana. Seguidamente, aplicaremos la malla de fibra de vidrio bien extendida en la superficie. Solaparemos también la malla sobre la banda impermeabilizante flexible. Pasadas 4 horas, cuando la primera capa haya endurecido, cubriremos la malla con la segunda capa de mortero impermeabilizante flexible. Cuando el impermeabilizante haya fraguado, ya podemos proceder a revestirlo. Aplicaremos con llana dentada el mortero cola flexible de altas prestaciones. Adiós. 11-12-1944-13011 Cuando el mortero cola haya secado completamente, procederemos a rejuntar con un mortero de rejuntado de altas prestaciones. Amasaremos el mortero para rejuntar con agua en las proporciones que indica el saque. Rejuntaremos utilizando una llana de caucho. Antes de que el mortero de rejuntado seque del todo, pasaremos una esponja húmeda para limpiar todos los restos que han quedado sobre la cerámica. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal, donde podrás encontrar más vídeos como este y para contactar con nosotros, como siempre, en nuestros canales habituales. Beber. We care.